Conocimientos a los asesores Al profesor Manescuán Ubarachi En primera o sección C Y a nosotros los trabajadores adultos En primera o sección C Descripción de la mesa Cartonal de Macarín Origen Macarín Belgar 1 Significa Canta cartonalesco Vestimenta Marones Cranderas en el lugar Sonata Pantalones Papa Ponta Técnico De gancho Luzpa Tarteles Cronera Chapeca Quirca Desfantar Cronera Aguayo Cuaca Coracho Coriografía Correos y San Santos Cordiales Cuegos Con la bandera De las diferentes Venturas Por parte Cronera Es el volumen De la danza Música La danza Tanta Y asesora Primero E El profesor El Estado de mucha importancia para guiar a la Universidad de Aguaña. Veinticinco años ha servido la bendita montagueña que se unió en las nuevas comunidades por aquí. Jodas de patria, se agradezca a todos los mujeres, todos los papás, en esta maravillosa fiesta y alegría por los veinticinco años. Agradecemos a todos, a todos, a los papás, a los exaluntados desde 1990, la primera promoción, de 1995 hasta 2015. Veinticinco los jóvenes, muchos de ellos promocionales, por cual se han interviado y es un mismo en nuestro país, en las de las regiones del país. Gracias, gracias profesor. Veinticinco los jóvenes a los servicios de la juventud. Hoy, hoy en la vía tenemos a muchos profesionales, médicos, ingenieros, obstetras, abonados, profesores, y de todas las especialidades que están agafando con las diferentes instituciones de nuestro país y de nuestra región. El equipo directivo, a cargo del director, el profesor, el profesor, el ministro de Bárez Aguas, la subdirectora, la profesora Celina López, Chávez Figueroa, el profesor, su directora administrativa, Pudel, Víctor, Vález, Paco, hacen el reconocimiento y el agradecimiento por la visita a nuestra institución de esta tierra. Gracias, señores padres de familia, por apoyarnos. Gracias, señores padres de familia, por este gran esfuerzo que estamos haciendo el día de hoy. Gracias a los ex-alumos que el día de hoy nos acompañan, ellos siempre sientan en San Martínano, y al público en general, a la comunidad o a la comunidad autocaquera, a la población curaquera. Gracias, felicitaros a esta institución de la tierra. Nosotros estamos muy agradecidos por esta colaboración y asistencia a este centro de la tierra. Estamos cumpliendo 25 años de creación profesional, 25 años a la servicio de la educación. Gracias, razusión patronal y señor Herrera, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Donde bellaski pero.... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!